Vamos a alabarle a Dios con esta alabanza que dice ante el Rey. Amén. Vamos a gozarnos en esta hora. Ahí con sus palmas déjenle fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores, sabiendo que le vamos a dar alabanza al Rey. ¡Aleluya! Nuestro corazón suspira canticos de amor. Agradecimiento hay más allá de nuestra voz. Pues el Rey nos escogió para estar ante Él y nos restauró con su poder. Si usted se la sabe, cántela conmigo. Nuestro corazón suspira canticos de amor. ¡Declárelo! Y hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey, traemos nuestras danzas de amor. Nos dio una corona y un vestido celestial y por todo el detrás. Y hoy entramos a adorar su majestad por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle, podemos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey. Y hoy entramos a adorar su majestad por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, entramos ante el Rey, entramos ante el Rey. Y hoy entramos a adorar su amor y su bondad. ¡Aleluya! Y hoy entramos a adorar su majestad por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, entramos ante el Rey, entramos ante el Rey. Y hoy entramos a adorar su majestad por su amor y su bondad. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos, alávale! Que se sienta hasta la base en tu corazón. ¡Fuerte ya su nombre! Un pueblo agradecido le dice en esta hora, tú eres mi Señor y yo te vengo a adorar. No hay nada que de más felicidad con mi Señor, que estar al lado tuyo Dios y contemplar tu grande amor. Solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder. Tienemos su deidad para darnos libertad. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre. Y me uno a esas voces para darte gloria al Rey. Y cantan santo, 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 santo. ¿A quién le puede decir que él es santo? Y dicen santo, 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 santo al gran rey. Y cantan santo. ¡Vamos, diganlo! Santo, santo, santo. Y dicen santo. Y dicen santo. ¡Aleluya! Santo al gran rey. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Fuerte! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aleluya! ¡Oh, oh, 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 oh! Una vez más, dígalo, no hay nada. No hay nada que te más felicidad, oh mi señor, que estar al lado tuyo, Dios, y contemplar tu grande amor. Dígalo. Solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder que dejó su deidad para darnos libertad. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a su nombre y me uno a esas voces para darle gloria al rey. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a su nombre y me uno a esas voces para darle gloria al rey. Y cantan santo, 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 santo. Vamos, dígalo, que eres santo. Y eres santo, y santo, ágrate. Y cantan santo, y santo, santo, santo. Dígalo, que eres santo, y santo, ágrate. A su nombre. A alguien en esa hora le pueda alabar el nombre del Señor. Vamos, grita. Yo quiero ver quiénes somos cristianos aquí. ¿Cuándo salabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Aleluya. ¿Cuándo tenemos el gozo de nuestra salvación? Alguien puede gritar, y a su nombre. Vamos. Yo me alegre con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Declálenlo. Yo me alegre con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegre con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Puedo gozar, puedo alabarle, con banderos y con danzas. Yo le alabar, yo le alabaré, yo le alabaré. Yo le alabaré a Jehová. Yo me alegre con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegre con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Con alabanza y con danza, con banderos y con arpa. Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré a Jehová. Mejor es un día en la casa de Dios, que mil fuera de ellos. Puedo alabarle, puedo gozarme en su presencia, glorificarle, puedo alabarle y exaltarle en su presencia. Yo le alabaré, cuando queremos de ese vino celestial. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Fuerte! Pon aceite en mi vida, Señor, en tu fuego, en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva. ¡Fuerte! Pon aceite en mi vida, Señor, en tu fuego, en mi corazón. Pon aceite en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva. Y me gozaré. Y me alegraré. Porque ha vestido del hino fino, el gozo de su salvación. Y me gozaré. ¡Vamos, gozate! Porque ha quitado las botas, a mi rey pronto veré ¡Fuerte! ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Una vez más, regale! Con aceite en mi vida, Señor, viviendo fuego en mi corazón Y con aceite en mi vida, Señor, mi lámpara arriba Hoy me gozaré y me alegraré Porque me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación ¡Fuerte! Y me gozaré y me alegraré Porque ha sido convidado a las botas, a mi rey pronto veré ¡Aleluya! El maravilloso es el Señor Jesús, el que reina con poder, poder El maravilloso es el Señor Jesús, el que reina con poder, poder, poder Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré ¡Grítalo fuerte! El maravilloso es el Señor Jesús, el que reina con poder, poder El maravilloso es el Señor Jesús, el que reina con poder, 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 poder Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré ¡Él es mi rey! Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. ¿Cuándo dice? Él es mi rey, que Él es mi rey, y en su casa danzaré. Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. ¡Ey! Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. ¡Una vez más, dígalo, me gozaré! Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. ¡Ey! Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, cantaré con alegre danza, cantaré y me gozaré. Ante ti, ante ti con gozo, cantaré con alegre danza. ¡Vamos, salá, vale! ¡Sí! Me gozaré. ¡Que todo el mundo vea que adoramos a Dios! Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. ¡Ey! Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, cantaré con alegre danza, cantaré y me gozaré. Ante ti, ante ti con gozo, con alegre danza, cantaré y me gozaré. Me gozaré. Me gozaré. Me gozaré. Hay alegría en la casa hoy, hay alegría en el corazón. Hay alegría en la casa hoy, hay alegría en el corazón. Hay alegría en la casa hoy, hay alegría en la casa hoy, hay alegría en el corazón. De su vino hemos tomado y con su sangre nos hemos hoy limpiado. ¿Alguien puede decir esto conmigo declarando? Porque en mi vida el capitán es Cristo. Y ya andaremos. Porque no hay arma que nos pueda derribar. Vamos a declararlo fuerte. Porque en mi vida el capitán es Cristo. Y ya andaremos. Porque no hay arma que nos pueda derribar. Ahora con gozo. Porque en mi vida el capitán es Cristo. Y ya andaremos. Porque en su presencia. Y no hay arma que nos pueda derribar. Y toda la casa de Israel se alegró. Y a la presencia de Jehová danzó. Y a la presencia de Jehová danzó. Y toda la casa de Israel se alegró. Y a la presencia de Jehová danzó. Y alzaré mis manos ante Dios. Y en su presencia cantaré como Israel. A donde fui lo presente era ante Él. Y todos gritaremos gloria. Cuando pueden gritar gloria a Dios en esa hora. Y a su nombre. Porque yo tengo el gozo del Señor en mi corazón. Porque yo tengo el gozo del Señor en mi vida. Cuando podemos declararlo en esa hora y decirle. Esta alegría que yo siento aquí en mi vida. Yo no la cambio por la gloria de este mundo. Estaba muerto pero Él me dio la vida. Declarlo. Y camino al cielo yo voy. Esta alegría que yo siento aquí en mi vida. Yo no la cambio por la gloria de este mundo. Estaba muerto pero Él me dio la vida. Y camino al cielo yo voy. Yo siento gozo. Siento alegría. Siento a Jesús. Siento la paz. Siento la vida. Yo siento gozo. En mi vida. Y camino al cielo yo voy. Un día en vez de coste en un aposento alto. Un día en vez de coste en un aposento alto. 120 recibieron. Poder. Espíritu Santo. 120 recibieron. Poder. Espíritu Santo. Poder. Espíritu Santo. Poder. Espíritu Santo. Poder. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Comienza a adorar. Levanta tus manos. Comienza a adorar. Mil человек perci Doyle. A Ego el pijamó. Y como tu nombre es Jehová. Jehová es varón de guerra. 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 Aunque no lo veamos, puedo sentirlo Aunque no lo vea, pero lo sentimos Aunque no lo vea, pero lo sentimos Está dentro de mi corazón, está dentro de tu corazón Está dentro de mi corazón, está dentro de tu corazón De mi corazón, de tu corazón, de mi corazón, de tu corazón De mi corazón, de mi corazón, de tu corazón Así, aleluya, así, así se la va Dios Así, aleluya, así, así se la va Dios Cuando gritan aleluya, cuando gritan gloria a Dios, vamos que se te escuche Cuando gritan Cristo vive, cuando gritan Cristo viene Mi Cristo vive, mi Cristo vive, mi Cristo vive, no es de yeso ni de palo Mi Cristo vive, no es de yeso ni de palo Mi Cristo vive, mi Cristo vive, mi Cristo vive, mi Cristo vive, mi Cristo vive Resucitó, resucitó al tercer día con poder y con gloria Con poder y con gloria a Él alabamos, a Él glorificamos A Él alabamos, a Él glorificamos Los muertos no la alaban, los vivos si la alaban, los muertos no lo sienten Los muertos no la adoran, los vivos si la adoran, los muertos no lo sienten Ay si estás vivo alabale, si estás vivo alabale, si estás vivo, si estás vivo, si estás vivo, si estás vivo, si estás vivo Si tú vives a la valer, si tú vives gózate, si tú vives a la valer, si tú vives gózate Querido amigo, querido hermano, aquí alabamos a un Dios que no es de yeso ni de palo Pero que aunque no lo podamos ver, podemos sentir ese fuego rodeando nuestro corazón, rodeando nuestro ser Aquel ser tan maravilloso y tan poderoso y tan maravilloso Y tan maravilloso y tan poderoso, y tan maravilloso y tan poderoso Él es Jehová, Él es Jehová, Él es Jehová, Él es Jehová Jehová, 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 Jehová Él es Jehová, la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios, declaralo Las glorias de Dios, las glorias de Dios, las glorias de Dios Vamos a darle las gracias en esta hora Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo, gracias poder de Dios Gracias Espíritu Santo, gracias poder de Dios Por esta noche de bendición, por esta noche de bendición Por esa noche de bendición Por esa noche de bendición Por esa noche de bendición Por esta noche de bendición Yo no me voy si no me bendices Y yo no me voy Si no me bendices Porque yo no me quiero ir igual Yo quiero irme con esa bendición Con la palabra de mi Padre Y si me bendices Bendíceme ahora Y si me bendices Bendíceme ahora ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Recíbela, recíbela, recíbela ahora Cuando gritan Aleluya Cuando gritan Gloria a Dios Cuando gritan Cristo vive Cuando gritan Cristo viene Y da su nombre, y da su nombre, y da su nombre, y da su nombre Sea la gloria, sea la honra, sea el poder, la magnificencia Sea la gloria, sea la honra, sea el poder, la magnificencia A él sea la honra ¿De quién es la gloria? Declaro lo, a gran voz, díselo La gloria es de Dios A su nombre Que vean todo el mundo Que nosotros alabamos a un Dios de poder A un Dios de maravillas Toda gloria, toda honra Sea para el Rey de Reyes Y Señor de señores